Y entonces en todo este entorno que te digo, en todo este contexto, pues cuando Raúl se hace cargo de Veracruz como director deportivo, me hace la invitación y pues si él me había hecho la invitación a Tepatitlán, por respeto y por lealtad a lo mejor, pues le dije que primero tenía que hablar con la directiva, con los dueños nuevos de Tepatitlán, que ya estaba Carlos Martín del Campo, como presidente deportivo estaba Víctor Flores y bueno Alejandro y Jorge Martín del Campo, entonces le dije déjame platicar con ellos, o sea porque no creo que sea correcto que yo me vaya, ahorita que ya tenemos el torneo encima, ya estamos jugando, viene la tercera fecha y vamos a jugar a Reynosa, y Raúl me decía en una llamada de martes que ya el miércoles tenía que estar en Veracruz, y le digo no, no, déjame ver, primero entonces cumplir el compromiso del fin de semana, que era contra Reynosa y ya luego me incorporo a Veracruz.